Continuamos con una política tradicional de CONICET, de generar este tipo de instituciones conjuntas, de asociarnos estratégicamente con las distintas instituciones de ciencia y tecnología. Hemos creado no hace mucho un instituto muy grande de nanotecnología y nanociencia con la Comisión Nacional de Energía Atómica, una institución con la que no teníamos lazos tan estrechos como este. Estamos a punto de firmar un convenio marco con el INTA, también para crear una serie de institutos conjuntos con ICET e INTA. Es decir, estamos en una etapa en la que CONICET abre sus fronteras y se comunica con el resto del sistema científico nacional de manera de lograr una articulación profunda. Durante este año, durante este último tiempo, hubo preocupación por parte de los investigadores por recortes en el sistema de ciencia y técnica, por el ingreso de investigadores a CONICET. ¿Qué valoración, qué reflexión haces sobre este tema? Bueno, en realidad lo que ha habido es una disminución en el crecimiento de CONICET. Por ejemplo, para este año, hemos lanzado la convocatoria a principio de año, garantizando 450 nuevas plazas, más las plazas que se cubrirán por bajas por jubilación o retiro de la carrera del investigador. De manera que consideramos que vamos a tener un ingreso neto efectivo de entre 600 y 650 investigadores nuevos a la institución, lo cual creemos que es un número razonable para el crecimiento que puede experimentar CONICET aquí al futuro, porque CONICET se ha convertido con más de 25.000 personas en el organismo más grande del Estado Nacional por fuera de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y hay que moderar ese ritmo de crecimiento porque no puede convertirse en una institución macrocefálica que, de alguna manera, absorba todo el sistema científico nacional. Hay que pensar que el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación es un conjunto muy heterogéneo de instituciones que incluyen a CONICET junto a otros 12 organismos nacionales de Ciencia y Tecnología, 56 universidades nacionales, más de 60 universidades de gestión privada, y no podemos hacer que solamente una de esas instituciones crezca, sino todo el conjunto del sistema tiene que crecer. ¡Gracias!